Se dona, Estados Unidos, 28 de abril, de 1998, mañana. Pregunta. ¿Puede un cuerpo débil realizar el sí mismo? Maharaj. Un cuerpo débil puede realizar, si se tiene una mente fuerte, ¿por qué no? La mente debe ser suficientemente fuerte para aceptar. Si la mente es fuerte, pero no acepta, entonces no acontecerá nada. ¿Por qué decimos mente débil? Estos son asuntos corporales. Una abogada puede estar enferma con fiebre y debilidad, pero si su mente es fuerte, dice, puedo ir al tribunal, y exponer estos asuntos allí. Ella dice eso, muy vigorosamente. No puede ir, debido a que el cuerpo está débil, pero el cuerpo es nada. Es un cuerpo muerto, de modo que la enfermedad viene. Eso es así. Tome alguna medicina, para ponerlo de pie. Los cinco elementos están danzando todos en el cuerpo. A veces, uno de ellos deviene más o menos fuerte, y entonces usted toma medicina para poner eso en equilibrio. Si usted tiene fiebre, entonces toma alguna medicina para que el calor baje. La mente debe ser fuerte, ya sea que el cuerpo sea débil o no. Si un hombre fuerte tiene una mente débil, no puede aceptar nada. Para comprender, la mente tiene que trabajar, nada más. Los pensamientos falsos tienen que ser eliminados por otros pensamientos. Falso significa ignorancia. Debido a la ignorancia usted dice que todo es verdadero. Usted dice, mi cuerpo es verdadero y mi mente es verdadera, de modo que usted lo llama cuerpo-mente. Tiene que comprender que usted no es la mente, usted tiene que ir más allá de eso. Tiene que ir más allá de cero, y entonces usted puede comprender. ¿Cómo puede comprender, sin hacer eso? Suponga que quiere ver lo que hay detrás de esta pared. Tiene que ir allí, y descubrirlo. De la misma manera, la mayoría de las gentes, digamos un 99,9%, van hasta cero y entonces se echan atrás. Ellos no van más allá de cero. Uno debe tratar de ir más allá de cero. Swami Ramdas, ha dicho, hay una vía sagrada en el cielo. Ella es para aquellos que son suficientemente fuertes para ir más allá de cero. ¿Cómo puede ir usted más allá de cero, a menos que sienta que cero no es verdadero? Cero es cero. Todo el conocimiento viene de cero. Al olvidar la realidad, ha aparecido la totalidad del mundo. Así pues, las gentes preguntan a veces, ¿por qué ha creado Dios este mundo? Yo les pregunto a ellos, ¿sabe usted por qué ha creado usted este sueño? Usted no sabe, y Dios tampoco sabe nada. Él ha creado este mundo. De acuerdo. Usted tiene que descubrir ahora. Usted ha tomado parte en ello, de manera que encuéntrese a usted mismo. Si usted no comprende, pregunte a alguien. Las gentes van a la escuela, debido a que son iletrados. Entonces reciben conocimiento y devienen médicos, enfermeras, abogados y todas estas cosas. Aquí también es lo mismo. Uno debe ir a la persona que comprende. Así pues, él es llamado un maestro. Él le da a usted alguna comprensión, y ahora usted tiene que ir más allá del espacio cero. ¿Cómo puede ir usted, sin ninguna comprensión? Suponga que usted viene a la India y que no sabe nada. ¿Cómo puede usted quedarse? Se necesita que alguien le diga dónde ir y dónde estar. A Bombay vienen extranjeros, y están en hoteles que les cobran 600 rupias por día. Yo les pregunto, ¿dónde está alojado usted? ¿Cuánto paga? Ella, señalando a una discípula americana, estuvo alojada cerca de mi casa, en algún lugar llamado, el Girgown Palace. Ella tenía un precio más barato. Así pues, les dije a todos, ¿por qué gastan ustedes tanto? Este lugar está cerca de mi casa y no tendrán ningún gasto extra. En tres o cuatro minutos ella estaba en mi casa. Así pues, todos tuvieron conocimiento de este hotel, y después de algún tiempo, mucha gente se alojaba en el Girgown Palace solo. Algunas personas ricas no se alojaban allí, debido a que no les gustaba. Aquellos que pueden gastar más, que gasten más. Pero dormir es la única cosa que usted quiere hacer por la noche, y usted puede reposar en cualquier sitio. Nada de qué inquietarse. Cuando usted está durmiendo, ¿a dónde va usted? Piensa alguien sobre esto. Todo acaba. Así pues, uno debe comprender de esta manera. Tener una mente débil no funciona. La mente debe ser muy fuerte para comprender la verdad, debido a que usted tiene que ir más allá de lo que es creado. Así pues, usted debe tener un intelecto fuerte, una esencia de intelecto. La comprensión solo puede venir en su intelecto. Debe tratar de hacer su mente más fuerte cada día, debido a que usted tiene que dejar la mente, y, a que tiene que dejar el cuerpo. Usted no quiere dejar el cuerpo. Las personas realizadas mueren en vida. Muera. Uno no puede ir al cielo sin la muerte. Así pues, si usted quiere comprender eso, tiene que hacer el intelecto muy fuerte. Esencia de intelecto, diga eso. Esencia, es esta pizca solo, pero da mucho poder, debido a que el intelecto puede cortar con el conocimiento. Entonces el aspirante tiene que comprender que se necesita al maestro, para arrojar o provocar esa esencia del intelecto. De otro modo, las gentes no saben. Ellos no tienen en su intelecto ningún poder para comprender. Pero comprender el conocimiento también es ego. Usted no puede comprender sin ego. Así pues, en el comienzo, el maestro hace a su ego cada vez más fuerte. Por ejemplo, en la India, los muslímes matan a un carnero un cierto día. Si hay cinco personas en la casa, ellos cortan cinco carneros. Y el que los mata, chaf, tiene que matarlos con un solo corte, y así lo hace. Pero antes de que los carneros sean matados, los vendedores en el mercado alimentan a esos carneros cada vez más. Ellos los alimentan más y más cada vez, para obtener un precio alto. Entonces le dan el corte. Aquí es lo mismo. El maestro sabe cómo cortar ese ego. De otro modo, sin el maestro, es imposible. Usted va más allá de cero, donde no hay nada. Solo permanece el conocimiento, de modo que usted tiene que cortar ese conocimiento. Y el maestro se necesita ahí. Uno de mis condiscípulos, ha compuesto una bella canción sobre esto. Este ego, yo, es como un demonio, Marathi. Es muy sucio, y muy retorcido, use las palabras que quiera. Este ego no muere. Por la comprensión o los sermones dados por el maestro, este ego deviene cada vez más fuerte. El maestro le hace más fuerte, para que usted comprenda que usted tiene que ir más allá de él. Lo mismo que el carnero, la mente debe ser alimentada cada vez más, cada vez más, tanto, que ella muere. La mente muere, pero yo soy Dios, dice. Yo soy él. La mente muere por los sermones y experiencias dados por el maestro. Ella muere, pero todavía dice, yo soy él. Yo soy eso. Ella, no muere físicamente. Ella muere, pero deviene el propietario de la casa. El aspirante deviene muy fuerte. Dice, todo es falso. Nadie sabe nada. Yo sé todo. Todos son ignorantes. Entonces el maestro dice, espera aquí. Ahora cortaré a ese carnero. Él corta a ese carnero, para llevarle a la realidad final donde no hay ningún conocimiento, ninguna ignorancia, y no existe nada. Lo que no es nada sino ilusión, ¿cómo puede existir? Si algo le perturba a usted, entonces la ignorancia no se ha ido de su mente. Todo es su pensamiento. Pero esa realización no es correcta. Lo que no es, ¿qué realizar? Si aquí no hay nadie, ¿qué realizar, y a quién hablar? Así pues, mi maestro hace a las mentes tan fuertes, que el discípulo dice, yo soy el creador del mundo, ¿por qué no? Pero todo es falso, nada es verdadero. Él da esa comprensión. Entonces corta al carnero de su sí mismo. Él puede hacerlo. Pero, usted no puede matarse a usted mismo. Las gentes piensan, ¿por qué es necesario el maestro? El maestro no es necesario, yo digo eso también. Pero usted no sabe qué hacer. Si usted viene a la casa de Paul, y usted no sabe que esta es la casa de Paul, ¿cómo puede usted encontrarle? ¿Él, da el conocimiento de que esta es la casa de Paul? Paul, usted va allí, y de bien el propietario de la casa. Allí, Paul no permanece. Cuando el conocimiento acaba, no queda nada. ¿Quién puede cortar a este carnero? El que le alimenta. El que le alimenta. Otros no pueden hacerlo. Suponga que usted pregunta a un santo, sobre por qué él, está haciendo una cierta cosa. ¿Quién es usted para preguntarme? Dirá él, al momento, yo conozco mi deber. Debido a que muchos de estos santos están ahora en la mayor ignorancia, yo quiero hablarle a usted. Algunos santos dicen, usted no puede obtenerlo. Yo querría preguntarles, ¿cómo lo obtuvo usted? Usted, es también un ser humano con una mente. Así pues, ¿por qué no puedo obtenerlo yo? Ellos dan una comprensión falsa a las mentes de los buscadores. El maestro corta esos pensamientos falsos en usted, y le lleva a la comprensión verdadera de que todos son él. ¿A quién amar entonces, y para quién es el apego? ¿Y a quién no amar? ¿Y a quién rechazar? Usted toma a alguien, como a otro que usted mismo, como distinto a usted. De manera que usted dice que está pegado, o no ha pegado. Cuando usted dice que algo es mío, entonces siente amor y apego. Cuando usted dice que no es mío, entonces acaba todo. Usted no siente nada por nadie. Si su vecino muere, usted dice, el pobrecito ha muerto. Pero usted no se inquieta. Pero si la muerte viene a usted, entonces menudo alboroto monta. El maestro le hace morir a usted. En la India, cuando alguien muere y recibe nacimiento con el conocimiento del maestro, se les llama brahmines o sacerdotes. Pero el significado de brahmín, es, el que conoce a Brahma o las realidad. Nadie es de una casta baja, debido a que todo acontece desde la única cosa solo. Esa comprensión de las diferencias, desaparece automáticamente. El maestro hace eso. Él le hace a usted el rey. Usted es el creador del mundo, y todo es usted. Y finalmente, él dice, estas, son nociones erróneas. Olvídelas. Ese conocimiento, es el más egótico. Ese conocimiento, hace a una persona muy egoísta. Él no deja nunca sus cosas propias. Pero ¿quién puede decir qué hacer para eliminar este conocimiento falso? El que ha recibido el poder, puede decirlo. Uno, debe tener el poder, de decir que todo es nada. No hay ningún creador, ningún dios, ni ninguna madre. El maestro realizado es completamente feliz en sí mismo, pero dice, si alguien está hambriento, démosle algo que pueda saciar su apetito. De otro modo, ¿cuál es la necesidad de hablar? Cuando uno comprende, entonces no queda nada. El maestro dice que nadie es un aspirante, y que nadie es ignorante. ¿A quién llamar ignorante? Todas las burbujas son el mar. Debido a ese ego, usted dice, yo soy una burbuja, yo soy fulano. En caso contrario, todos son él. Excepto él, no hay nada, solo unidad. Si su comprensión, es que otros son ignorantes, usted no ha comprendido, así se lo digo. Un hombre tiene dinero en su banco, pero su mente ha cambiado. Así pues, él dice, no tengo dinero, y entonces me diga. Todos son él. ¿Por qué decir nada sobre nadie? Debido a la ignorancia, la dualidad viene a la mente, y entonces usted dice, bueno, y malo. Para que el mundo funcione, se requiere todo. En la película, se requiere un villano, un héroe, una heroína, un zapatero, y un santo. Se requieren todos. Así pues, se requieren muchos, y esto es la creación del conocimiento, se requiere todo, o no. Así pues, ¿por qué decir que alguien es pobre, que yo soy rico, que él está en muy mala situación, o que él está en muy buena situación, si se requieren todos los papeles para hacer una película? Para hacer una película de tres horas, usted necesita un director, un asistente de director, yo no sé. Pregunta. Un cameraman, dice el discípulo indio que está grabando en video a Maharaj. Maharaj. Sí, también se requiere un cameraman. Él se recuerda a sí mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí hay una cámara, pero si ahí no hay nadie, entonces ¿de quién será la cámara? Así pues, se requiere todo, para que haga una creación tan grande. Hay una bonita historia, que contaré de nuevo, aunque usted debe haberla escuchado ya. Había un muslim que estaba muy dedicado a Dios. Una vez dijo a Dios, haz a todos iguales. ¿Por qué haces todas estas diferencias, buenos y malos, sanos y enfermos, fuertes y débiles? ¿Por qué has hecho esto? Dios dijo. Que sea como es. No, yo no estoy de acuerdo contigo. Tú eres el creador. Así pues, haz algo. Dios dijo. Muy bien. Eso puede hacerse. Es como un niño que dice, yo quiero esto, pero su padre y su madre no pueden dárselo, de modo que ellos dicen, no, hoy no, pero le dan alguna cosilla. Así pues, Dios dijo, muy bien, muy bien. El muslim dijo, en mi pueblo, donde yo resido, haz a todos iguales. Tú debes hacerlo. Muy bien, dijo Dios. ¿Cuánto debe tener cada uno, veinte millones, cuarenta, cincuenta o cinco mil? El muslim dio a Dios la cifra. Entonces todos devinieron iguales. Un día, el retrete del muslim estaba atascado. Así pues, el muslim fue al fontanero y le pidió por favor que lo desatascara. El fontanero dijo, yo no tengo que hacer nada ahora, debido a que tengo mucho dinero. Hazlo tú mismo. Poco después, la pared de alguien se desplomó. Él fue al albañil para que la reparara, pero el albañil dijo, no. ¿Por qué debo hacerlo? Hazlo tú mismo. El muslim volvió a Dios y dijo, lo que me decías es verdadero, que todo sea como es. Los pensamientos de separación, se deben a los atributos. ¿Usted piensa que algunas gentes son ricas y otras pobres? ¿Cómo puede alguien ser rico si no hay ninguna persona pobre ahí? Si todos son ricos, entonces, ¿quién será pobre? Si todos son personas realizadas, entonces, ¿quién será el maestro? Es la misma cosa. Así pues, un maestro no debe tener esa idea de que él está enseñando. Eso, es ya suyo, así se lo digo. Usted no necesita nada más. Usted ha olvidado, eso es todo. Yo cuento siempre este ejemplo, de que si usted ha olvidado algo aquí, el propietario se lo devuelve a usted, diciendo, tome esto, oh. Gracias, gracias. Gracias, dice usted, pero él no ha hecho nada. Ello era su propiedad, de usted, y él se lo ha devuelto. Así pues, usted debe hacer a su mente tan fuerte, que comprenda a Dios y vaya más allá de Dios también. Dios mismo es una personalidad falsa, así se lo digo. No hay ningún Dios en el mundo. ¿Quién crea sus sueños, de usted, dígame? Usted dice, ¿qué ha pasado esto, y qué ha pasado eso? Las personas realizadas dicen que no ha pasado nada. Él hace que usted comprenda con muchos ejemplos y de muchas maneras. Un rey deviene un mendigo en el sueño, pero ¿ha sido acaso nunca él un mendigo aquí? Ello acontece. ¿Qué le vamos a hacer? La ignorancia viene, y puede pasar cualquier cosa. Así pues, la realidad ha sido olvidada, y ha aparecido todo. Usted dice, es creado por Dios. ¿Por qué ha creado él cosas como esto? Él dice, yo no sé, nada más. Un hombre dirige una casa grande, y muchas gentes que trabajan allí cometen errores. El director dice, yo no sé nada. Yo no tengo nada que ver con todo esto. Lo que acontece aquí es su pensamiento, de usted, nada más. Alemania ha producido un kilo de gas venenoso. El inventor no puede abrir el gas. Si lo hace, todos en el mundo morirán en una fracción de segundo. Él también morirá. Entonces, ¿quién verá el resultado del gas venenoso? Él ha hecho la invención, pero no puede usarla. Así pues, este conocimiento no puede ser envasado. El conocimiento está por todas partes. Usted tiene que encender este conocimiento, esa es la única cosa. La electricidad está en todos los cables, dele al botón. El maestro hace eso solo, de lo por hecho. Él aprieta el botón, y ahora depende de su mente, de usted, cuánto acepta usted. Así pues, no hay ninguna mente débil y ninguna mente fuerte. Los pensamientos solo pueden ser apartados por los pensamientos. El maestro da el conocimiento primero. Y entonces el discípulo dice, yo estoy muy feliz de comprender todas estas cosas. Él se inclina ante el maestro y el maestro dice, espera, tú no has comprendido todavía. Tú tienes que avanzar aún. Ahí acaba todo, acaba la mente, acaba el pensamiento, y donde acaba todo, está su sí mismo, sin sí mismo. Ahí fracasan los maestros que no son verdaderos. Ellos no dan esta comprensión, debido a que no saben. El que sabe, cambiará al menos a una persona. Entonces, una persona realizada dice, adelante. ¿Qué queda después? Nadie ha recibido la capacidad de tomar su sitio. Si daráme su armaraje era una persona así de tremenda. En algunas costumbres indias, el sucesor del maestro, es instalado formalmente en su cojín, el cojín del maestro. Pero si daráme su ardecía, no os inquietéis por eso. Traed vuestro propio cojín, de casa, y sentaos en él con vuestro poder, y decida a las gentes lo que queráis decir. ¿Por qué se necesita el cojín del maestro? No hay ninguna necesidad. Él era de corazón completamente abierto. Si usted siente que quiere hablar, hable. Traiga su propio cojín, siéntese en él, y hable. Es el sitio del maestro, dijo. Nadie necesita ser instalado. Su mente le instala a usted. El maestro le da a usted esa comprensión, y si usted quiere hablar a las gentes, hábleles. ¿Para qué se requiere un cojín de maestro? Muchas gentes van a ese sitio donde el Buda comprendió, ¿ha devenido alguien Buda sentándose allí? Buda significa intelecto comprensor. Comprenda donde quiera que usted esté. Ese es el sitio sagrado y ese es el trono del maestro. Aquellos que van de peregrinaciones, ¿qué encuentran ahí? En el comienzo, cuando usted es ignorante, eso está bien. Pero si viene la comprensión, ¿entonces qué? Tukaran, era un santo del 1600, que adoraba a Vitova. Tres o cuatro veces al año, él y sus discípulos iban a Pandarpur, donde hay un ídolo de Vitova. Él decía a todos que durante ese viaje, no debían beber, y que debían comer vegetariano. Estas eran sus condiciones. Pero entonces Tukaran me encontró a Anjane Suar, que tenía 14 años, su gurú. Tukaran dijo, yo no puedo comprender el truco. ¿Cómo has comprendido tú a esta edad? Yo tengo 40 años y no puedo comprender. Así pues, te hago mi maestro. Y entonces comprendió. Después de eso, las gentes le dijeron, vamos, tenemos que ir a Pandarpur. Él dijo, mi Pandarpur está aquí. Donde yo me siento es mi Pandarpur. Se requiere este valor. Él enseñó a muchas gentes. Las gentes todavía siguen yendo a estas peregrinaciones, pero ellos no comprenden. Así pues, el maestro debe ser suficientemente fuerte para hacer que usted comprenda, y romper esa comprensión después, para llevarle a usted a las realidad. Usted tiene que alimentar a su hijo, y tiene que cortar a ese hijo después. Para hacer eso, se requiere fuerza, se requiere poder. Solo un maestro puede dar estas cosas, un maestro verdadero. Yo tengo que usar las palabras. Todos son reales, nadie es irreal. Pero, sin embargo, deben usarse palabras. Usted es él, por todas partes. Si usted no es él, entonces viene la discriminación. Cuando viene la unidad, el amor es. Cuando viene la unidad, entonces, ¿dónde está el apego? ¿El apego de quién, por quién? Todos son uno. La mente hace discriminación, y dice, ellos son míos, y, ellos no son míos. Todo ocurre debido a la mente. La mente es un pensamiento, nada más. Y eso es una mente débil. Hacer dualidad, es una mente débil. Así pues, se dice, unidos, nosotros permanecemos. Divididos, caemos. ¿Por qué se dice esto? Haga a todos uno, y usted no está perdido nunca. Usted no se pierde nunca. Si usted dice, yo soy esto, eso es división. Y dividido, usted cae. Entonces es seguro que morirá un día y que recibirá muchos, muchos nacimientos, una y otra vez. Haciendo eso, usted no puede conocerle. El cuerpo humano es el término. Usted tiene el poder de discriminación en su mente, de modo que usted puede comprender a Dios, Dios, y entonces usted puede ser Dios, ¿por qué no? Y, finalmente, sea el padre de Dios. Dios es mi producción, yo le he producido. Eso requiere coraje. Así pues, con un maestro fuerte, él le lleva a usted a él. Si usted tiene fe en él, usted puede comprender que, yo soy él. Lo que él es, yo soy eso. Y ese yo soy no permanece. Yo no permanece. Todo el mundo es él. Ningún yo, ningún eso, y ningún soy, no hay ningún comienzo tampoco. Todos estos pensamientos insensatos han venido a la mente. Suponga que su maestro le ha enseñado correctamente, pero que, finalmente, él no sabe cómo cortar eso. Usted deviene un gran balón, al meter tanto aire, Maharaj sopla, y finalmente, explota. Así pues, el balón debe explotar y entonces usted puede devenir el cielo. De otro modo, no. Explote su mente. El maestro la hace muy fuerte, y entonces, lo mismo que con el carnero, le corta a usted. Él tiene ese poder de cortar. Él le corta a usted. Un día Sigaramesuar nos dijo, nunca he tomado nada de vosotros, y no quiero nada de vosotros. Hoy os digo, voy a tomar la vida de todos vosotros. Aquellos que comprendían estaban felices. Aquellos que no podían comprender, pensaron, ¿qué va a hacer ahora? ¿Va a darnos veneno, o hacernos morir? Solo Dios sabe. Él no hizo nada de eso. Él le mata a usted de una manera que no morirá nunca. Él sabe qué hacer, cómo hacer que usted comprenda, y, finalmente, cómo eliminar la comprensión. Vishmasuda, era un demonio y el devoto más grande de Shiva. Él dijo a Shiva, dame un gran poder. Shiva dijo, bien. Dondequiera que pongas tu mano, será quemado. Entonces él vino a Shiva, y puso su mano sobre su cabeza, de Shiva. Shiva le dijo, esto es mi conocimiento, el cual te he dado. Tú no puedes hacerme nada a mí. Yo soy más allá de esto. Tú no puedes practicar esa experiencia en mí. El devoto comprendió, y puso su mano sobre su propia cabeza, que se quemó completamente. Yo no permanece, pero él permanece, ese es el significado interior. Si nosotros quemamos esta mesa, ella será cenizas, y desaparecerá en el aire. Él le dio esa comprensión. El devoto comprendió. Si daráme su arma a Raj, era la persona más fácil. Él hacía todo muy fácil y muy simple. Es para dar saltos de alegría, ¿no? Ah. Lo que él dio. Así pues, el discípulo le adora siempre. Le adora, mientras el cuerpo está aquí. ¿Hay acaso gratitud suficiente para agradecerle? Cuando yo trabajaba, había allí, un anciano y si usted le daba algo, él decía gracias. Él decía a menudo, continúa diciendo gracias, 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 hasta que te canses. Aquí es lo opuesto. El maestro dice, usted es él ahora, no me dé las gracias. Ese hombre quería cada vez más gracias. Pero el maestro dice, no diga gracias. Sea de esa manera, una persona viva y de mente abierta, y trate de comprender al maestro. Haga a su mente cada vez más débil diciendo, lo que yo sé es nada. Diga eso. Cuando la habitación está vacía, entonces pueden entrar muchas cosas. Si está completamente llena, entonces, ¿cómo puede entrar algo? Si alguien tiene una mente fuerte, el ego no se va. Él dice, yo sé todo. Soy abogado, o soy médico. Entonces, lo que el maestro dice no puede penetrar en él. Así pues, haga débil a la mente. Esta, es mi comprensión. Manténgase abierto, y acepte lo que dice el maestro. Sea de mente débil, y diga, yo sé que no sé nada. Diga al maestro, dime cómo seguir esta vía ahora. Nada más. Todas estas cosas que usted ha hecho hasta este punto, como, ir a la iglesia o al templo, decir el rosario, etc., Usted recibe el fruto ahora. Pero entonces usted dice, ¿cómo puedo yo, dejar estas cosas, que he estado haciendo durante tantos años? Olvídelas. Cuando usted acaba la universidad, usted recibe la licenciatura. ¿Vuelve usted alguna vez a la universidad de nuevo? De la misma manera, todas las cosas que usted ha hecho no son malas, estoy de acuerdo, pero usted no sabía la comprensión verdadera de ellas. Cuando el maestro le encuentra a usted, dice, deja todo. No hagas nada, olvida a todos. Alguien me dijo, yo he estado haciendo este mantra, y muchas cosas durante muchos años. Yo tengo que decir, olvida todo, y lo que yo digo, acéptalo. Uno debe tener el valor de aceptarlo. Haga a su mente abierta, lo cual significa débil. Por débil, quiere decir que, no diga que usted ha hecho todo, meditado, ido a misa, etc. Ahora olvide todo. Usted ha recibido el fruto ahora. Así pues, el maestro debe ser correcto también. De otro modo, no es de ninguna utilidad. Usted está clavado entre dos sitios. Usted no permanece en el mundo, y tampoco puede obtener nada de la vida espiritual. ¿Cuál es la utilidad de ello? El maestro debe ser correcto y claro, suficientemente fuerte para sacarle a usted de la ignorancia. De una manera o de otra, tiene que hacerlo, como sea. Y si uno está dedicado a él, es su deber hacerlo. Si usted va al médico, él da la medicina apropiada. Él no le da a usted veneno para que muera, debido a que usted quiere vivir. Así pues, el maestro es siempre responsable de aquellos que están dedicados a él. Entonces, a costa de su vida, él le hará a usted perfecto. Su estribillo es, todos son uno. Después se requiere una mente fuerte. Primero, haga la mente débil, y después hágala una mente tan fuerte, que usted diga que todo es nada. Todas las escrituras y libros mitológicos son en alabanza de mí. Tenga el valor de decir eso. Después de eso, ¿qué libros tiene que leer usted, y qué conocimiento tiene que obtener? Usted sabe que todos los libros espirituales son en alabanza de él solo, y yo soy él. Así pues, sea eso. Haga la mente fortísima, olvide todo, y sea él. Eso es el único punto. Pregunta, ¿cómo sabré yo, cuando ya no necesito el mantra? Maharaj, el maestro le enseña a usted. No tenga tanta prisa. En nuestras costumbres indias, cuando se hace un matrimonio, ponen flores en las cabezas del hombre y la mujer, y las flores cuelgan de la cabeza hasta las orejas. Pero el que quiere casarse pronto y es todavía un niño, es tan pequeño, que las flores cuelgan hasta el pecho. No tenga tanta prisa. Usted sabrá todo lo que tiene que saber. ¿Por qué piensa usted en eso? Yo me atrevo a decir ahora, usted no tiene mucha fe. ¿Me sigue? Aquí se requiere fe. Alguien le está dando la dirección ahora. Así pues, usted tiene que ir. Si usted llega a una bifurcación en el camino, pregunta a alguien. Entonces usted es él, y él le da a usted la comprensión sobre qué hacer y qué no hacer. Es deber del maestro, enseñar todo a los discípulos que le siguen. Si dará mesuar hacia todo. Nosotros no sentimos nunca nada. Cualquier circunstancia que haya, cualquier cosa que haga, yo estoy siempre vivo en eso. No tenga tanta prisa, usted comprenderá qué hacer y qué no hacer. Así pues, conózcase a usted mismo primero. Entonces usted puede comprender todo, no se inquiete. El maestro puede no estar en el cuerpo en ese momento, pero, sin embargo, está en usted. Él le enseñará a usted, ahí. Él no dice de nadie, que es ignorante, pero si usted quiere casarse pronto, entonces estas flores colgarán hasta su pecho. Es una guirnalda de flores muy bonita, pero yo tengo que explicar eso mucho. No tenga prisa. Vaya a la universidad y deje que venga el examen. Usted debe pasarle, superar el examen, ese es el deseo del maestro. Así pues, él le enseña, no se inquiete. Pregunta. Entonces, ¿el mantra es suficiente para el comienzo? Maharaj. Sí, por favor, usted está haciendo la misma pregunta. Usted no tiene ninguna fe. Tenga paciencia en la mente, y tenga fe en la mente. La fe puede hacer todo, pero usted no sabe. ¿Qué le vamos a hacer? El conocimiento del tiro con arco, fue dado por Durnacharya, un experto, a Arjuna, debido a que Arjuna era un rey. Un rey debía conocer el tiro con arco en aquella época, debido a que no había pistolas. Eclavia, también quería aprender el tiro con arco, pero era un pobre muchacho. Él fue a Durnacharya, y le pidió que fuera su maestro. Durnacharya le dijo que no sería capaz de comprender, pues Eclavia era de una casta baja. Eclavia dijo, ¿por qué no? Entonces hizo un ídolo de Durnacharya, y le tomó como su maestro. Eclavia aprendió de él, del, ídolo. Era su fe. Pasó algún tiempo, y las gentes hicieron un concurso. Eclavia era un muchacho agudo. Arjuna también era agudo, debe ser agudo, debido a que había aprendido el tiro con arco de su maestro. Así pues, se organizó el concurso, y Durnacharya anunció, se pondrá un perro con la boca abierta, y la flecha debe pasar entre las mandíbulas de tal manera, que no toque nada, ni se haga ningún daño. Así pues, el concurso comenzó, y Arjuna era el primero debido a que había aprendido del maestro. Disparó la flecha, pero ella no acertó a pasar entre las mandíbulas del perro. Entonces vino el turno de Eclavia. Disparó la flecha perfectamente y ella pasó sin tocar nada. Él ganó el concurso. Entonces Durnacharya, el maestro, le preguntó, ¿dónde has aprendido? Usted me ha dado este conocimiento. Yo nunca te he dado este conocimiento. Yo hice un ídolo, y de eso, he recibido este conocimiento. Entonces Durnacharya dijo, Bien, tú has aprendido de ese ídolo, ahora corta tu pulgar y dámelo. Si el pulgar no está, uno no puede hacer tiro con arco. Eclavia cortó su pulgar, y se lo dio a Durnacharya.